Encontrarnos en la casa del señor estamos muy ansiosos y muy motivados ya esta mañana hemos tenido una reunión con el equipo de trabajo para iniciar la limpieza y la distribución de sillas conforme a los protocolos que nos han dado para poder tener el templo listo y tenemos fe en Dios que si todo va como el señor quiere en 37 días estaremos reunidos acá en la casa del señor Uno de los planes maravillosos de nuestra iglesia es poder recibir a un grupo de personas diferente todos los días a las 6 de la tarde todos los días a las 6 de la tarde a los 7 días de la semana solamente domingo no porque tenemos 5 ocultos vamos a tener celebraciones para poder albergar a la totalidad nuestra membresía con grupos conforme a lo que la ley nos diga así que si usted está en casa vaya preparando la ropita hoy sacamos el saco todo verdad y le dije hermano vengan elegantes sacudame por favor esos vestidos Que pronto estaremos en la casa del señor esta mañana yo quiero hablarles de el amor verdadero pueden sentarse los que están en el estudio del amor verdadero y una de las cosas que la palabra del señor dice es que el amor verdadero es Dios ahí voy a terminar ya mi serbón el amor verdadero es Dios una canción hace mucho tiempo que se llamaba amor verdadero de Willy Colón no sé cuánto lo recuerdan que estaban bailando allá en otra época Pues el amor de Dios nunca deja de ser pero la Biblia dice que las profecías y todas estas cosas terminarían pero que ese amor prevalecería para siempre en la Biblia encontramos a una mujer que tiene el mismo problema de muchos de nosotros en nuestro diario vivir y es que no hemos podido distinguir el amor verdadero el amor de Dios a al amor de los hombres Muchos 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 de los hombres que conocen y estudian dicen que hay varios tipos de amor el amor ágape el amor fileo y el amor eros comenzamos de atrás para adelante El amor eros se define por el amor el amor el amor de Dios y el amor fileo es el amor filial de los hermanos No ha notado usted en los últimos tiempos como muchos de nosotros hemos optado por tener parejas múltiples en diferentes órdenes o por separados por algún tiempo por esa duda que hay en nosotros Yo estaba muy joven pero muy joven cuando una persona con la cual yo tenía un noviazgo me saló mi vida y estas fueron sus palabras y lo he repetido en otros sermones y me dijo Tú jamás vas a ser feliz tú jamás vas a ser feliz tú jamás vas a ser feliz porque siempre vas buscando la próxima mejor cosa la próxima mejor cosa Se ha preguntado usted como una chica o como un hombre puede llegar a tener 3 4 5 12 11 hijos por todos lados con personas que en el momento creyó que le amaba Se ha preguntado como una persona que no tenía sus planes ser madre soltera de 4 diferentes papás llegó a ese estado Se ha preguntado como el mundo ha evolucionado o involucionado hacia atrás Usted toma un avión y saca una revista especialmente si va para el área de Norteamérica o si va para la Europa Y dentro de esa revista hay un anuncio que dice escorts damas o caballeros de compañía Y dice si tú eres un especial si tú eres un CEO si eres un gerente o simplemente un turista y necesitas compañía y amor en tus vacaciones Llama a este número Te has preguntado como en Las Vegas Nevada como en muchos lugares del mundo que no se habla La prostitución sigue como un negocio que está vivo y es muy rentable para muchas personas Yo sigo creyendo y considerando que esto sucede porque la gente no tiene clara que es el amor Y una de las cosas que debemos entender es que la Biblia afirma y dice que el amor nunca deja de ser Entonces el amor no lo puedo definir como un sentimiento El amor evoluciona a ser una determinación De tal grado o a tal grado quiero explicarlo que Dios me acepta a mí con mis múltiples caídas Con mis múltiples infidelidades con mis múltiples defectos porque Él es amor Y si vamos en la Biblia que ya vamos a entrar en dos temas importantes Tenemos a una mujer que fue acusada de adulterio Resulta ser que los samaritanos y los judíos no se hablaban Tenían un pleito eterno Y un día según dice la palabra del Señor del Evangelio de Juan capítulo 4 versículo del 7 en adelante Vino Jesús a la ciudad de Samaria y encontró ahí a una mujer que por ende era samaritana Diga conmigo samaritana Y esa mujer estaba sacando agua en un pozo Y cuando Jesús llega donde esa mujer tiene una conversación Y Jesús en la conversación le está diciendo mujer dame de beber Entonces la primera El tope que tiene es cuando le dice ¿Y tú por qué me pides que te dé de beber si los samaritanos y los judíos no nos llevamos? El amor de Dios no tiene límites Dígalo conmigo El amor de Dios no tiene límites Si quiere que le hable del contexto hoy De ese estilo sería Tú pidiéndole agua a un musulmán Y el musulmán te diría ¿Y por qué me hablas a mí si yo soy musulmán y tú eres cristiano? O vamos más acá y le diría ¿Por qué me hablas a mí si yo soy adventista el séptimo día? O soy que se yo cual otra religión o secta O soy católico ¿Por qué me pides agua si tú eres evangélico? Y Jesús en esa conversación tan linda del evangelio de Juan capítulo 4 Sobrepasa todo entendimiento cuando dejó a un lado todos los defectos Y cuando también aceptó todas las virtudes de esa raza llamado los samaritanos Con las cuales los judíos no se llevaban ¿Qué estaba haciendo el Señor? Anunciando el evangelio de las buenas nuevas ¿Qué debe de hacer la iglesia? Anunciar el evangelio de las buenas nuevas ¿A quién? A los samaritanos No en el área fácil Esta ha sido una iglesia que se ha caracterizado por mucho tiempo Desde su fundación por el evangelismo agresivo Nuestro pastor general creó, desarrolló, mentoreó discípulos Que son muy buenos para evangelizar Y personas que comienzan una conversación en cuestión de minutos con cualquier persona Hablándole de qué? ¿De la iglesia? No ¿De quién? De Cristo Es el único Por el cual nosotros cantamos Cristo rompe las cadenas y nos da seguridad Exacto Hablaba con Jorge en la oficina En la reunión temprana estaba el ingeniero Estaba montando un jugo, un mantenimiento Y me dice Pastor escucho un testimonio que me gustó mucho Un hindú que estaba siendo convertido al cristianismo Y él se impactó porque ellos tienen más de 200 deidades Pero ninguna de sus deidades ha hecho nada por ellos Y Cristo en quien todos tenemos salvación Cambia vidas La mujer samaritana estaba frente a un escenario maravilloso Que era la oportunidad para ser salvo Escucha bien Y conocer el amor verdadero Cuando nosotros hablamos de ese texto bíblico Y vemos esa plática entre Jesús y esta persona Hubo un intercambio de palabras Y ya cuando Jesús le hace el planteamiento Esto fue lo que le dijo Ve y cuéntale a tu marido Eso le dijo Ve y cuéntale a tu marido Y la mujer le dijo Ahorita no sé con quién ando Porque hoy con la cuarentena he tenido que diversificar Ahorita no sé con quién ando Porque el señor con quien andaba dicen que se murió Ahorita no sé con quién ando Entonces Jesús le dice Bien has dicho mujer Porque cuánto le dijo Cinco Cuánto le dijo Cinco maridos has tenido Y con el que ahora estás ¿Qué le dijo? Aquí te voy a volar la tapa de los sesos ¿Sabes de quién estaba hablando? De cinco deidades y cinco dioses Que adoraban los samaritanos Por medio de los babilónicos No le estaba hablando del amor Eros Le estaba diciendo a la mujer No que era infiel Le estaba diciendo que era panteísta Que andaba adorando a la reina del cielo Y la reina del cielo No te confundas ni te ofendas La reina del cielo no es la Virgen María Mucho cuidado Si tú dices que la reina del cielo Es la Virgen María La estás insultando María es la madre de Jesús La reina del cielo Si vas a buscarlo en Jeremías Que estábamos hablando el otro día Alex puso un texto para los pastores De que si alguien podía entender Que era esto Y leímos todos que la reina del cielo Era una deidad pagana No es María Cuidado con ese término Al igual que hemos leído Siempre este texto Para hablar del adulterio Y Dios no solo te está hablando Del adulterio Dije No solo te está hablando del adulterio Sino que está hablando De tus dioses Has probado al Dios dinero Has probado al Dios fama Has probado al Dios físico Has probado a todo tipo de Dios Y nada ha sido suficiente Por eso Jesús le dice a esa mujer Si bebieras de esta agua Que yo te voy a dar No tendrás hambre Ni sed jamás Que tiene que ver El hambre y la sed Dicen los que conocen Que muchas veces Lo que usted tiene en la noche No es hambre Es sueño Es sed Y que la sensación Del hambre y la sed Se parecen mucho Y que muchas veces Antes de usted comenzar A comer Dice Tengo ganas de algo Tómese un vaso de agua Se va a dar cuenta Que lo que tenía No era hambre Que era sed Pero vaya conmigo Al texto Que tengo que poner una base Antes de que los religiosos Se enojen En Juan capítulo 4 Versículo 7 Vino una mujer De Samaria a Zacarau Y Jesús le dijo Dame de beber A ver Dame de lo que tenés Que tan bueno es el Dios Al cual sirves Que tan bueno es la empresa Que tanto amas Que tanto te amaron En esta cuarentena Tu que has dado tu vida Por esa marca Que te has dado tu vida Por esa fábrica Tu te has dado tu vida Por esa familia Y todavía te atreviste a decir Los fulanos somos todos Que te han devuelto Si lo primero que te dijeron Era que te iban a cortar El salario a la mitad Lo segundo que te dijeron Es que te iban a cesar El contrato Y lo tercero que te dijeron Es que si te necesitan Te van a llamar Así te pagaron los hombres Por eso la palabra dice Maldito aquel que confía En el hombre Voy a cambiarlo Bendito el que pone En Jehová Su confianza Amigo y hermano Esta es la oportunidad Para aprender Que los cinco maridos Eran cinco dioses diferentes Cinco prioridades diferentes Y la mujer que tenía Tenía sed Hay gente que lo busca En retiros espirituales Tal vez no cristianos Hay gente que se va A la India A aprender todas sus tradiciones Andan por todos lados Buscando una respuesta Hay gente que va A los brujos Y piden un trabajito Hay gente que agarra Sus imágenes Y les pone más cosas Hay gente que Que se yo Tantas cosas que hacemos Para tratar de tener Algo que solo Dios Puede darte Lo dice la palabra Porque solo tú Tienes palabras De vida Eterna Que le dijo Jesús a la mujer Contame de que Estás hecha Cuando la gente Platica contigo Hoy en esta crisis De salud mundial Estoy hablando con Gilberto Un saludo a Gilberto En Italia En Génova Ahorita están Sintonizando el programa Y me dice Pastor Nos van a volver A encerrar Este asunto Se reestructura Todos los días Van a haber días Buenos y días malos Este es el nuevo normal Y lo mismo Puede pasar acá Con esa prisa Que tiene todo el mundo Y entiendo la economía Entiendo el trabajo Entiendo todo Entiendo la salud Entiendo los hospitales Todo el mundo Tiene prisa Pero no veo a nadie Haciendo cola Para entrar a la casa De Dios Quien es el único En el cual tenemos salvación El otro día Salíamos de una prédica Acá De la mañana Del domingo Como esta Y había un joven Servidor maravilloso Y yo bromeo con él Le digo al Caeda Ahí estaba prendido Del portón El tipo Y estábamos En la primera fase Y le dice Al de seguridad Ey Déjame entrar Entonces yo estaba Saliendo por el pasillo Y me dice Ey pastor hombre Hágame el paro Me dice Dígale que me dejen entrar Hermano Me dio una alegría En el corazón Porque de los miles De Colegas Amigos Y de los cientos De trabajadores En planilla De esta institución Hay que andarlos buscando A ver donde están A la hora del culto Porque ellos han hecho De esto Su modo vivendi Pero no han hecho De Dios su Dios Bien curioso Uno de los requisitos Que yo he puesto En mi administración Es que si usted No se congrega aquí Usted no va a trabajar aquí Y que triste Es que el día domingo Que estamos todos Mira y fulano No es que él es su día libre Ah que bueno O sea que en el día libre Él no se congrega Él se congrega Ni se congrega Porque se van a la sin Porque los tenemos Que mandar a dejar Los tenemos que mandar A traer Les tenemos que pagar Los estudios de sus hijos Les tenemos que dar Bolsa escolar Les tenemos que regalar Uniforme Les tenemos que dar De comer Ay hermanito lindo Ya te va a caer el 20 Cuando tengas que ir allá A buscar Como lo hicieron muchos Cuando se les avisó Ahí viene el diluvio Ahí viene el diluvio Ahí viene el diluvio Y que hacían Se reían Se casaban Y se daban en casamiento Buscando el amor Igual que la samaritana Pero llegó un día Cuando Noé Quiso cerrar la puerta Y él dijo No no sos vos Le dijo Yo voy a cerrar la puerta Y cuando Dios Cierra la puerta Papá Nadie entra Así como cuando Dios Abre la puerta Entra quien Dios quiere Pero te pregunto El día de hoy Es que estás hecho La pregunta de Jesús En el evangelio de Juan Capítulo 4 Versículo 7 Fue a la mujer Dame de beber Que él estaba diciendo En quien crees Y comenzó a hablar De sus defectos No comenzó a hablar De sus virtudes Porque si cinco maridos Había tenido Que eran las cinco deidades De los babilónicos Que adonaban los samaritanos Porque no le dijo Ah mira Fíjate No le dijo eso Ella comenzó a hablar De sus desgracias Y tú hablas De las desgracias O de las victorias en Cristo Yo no te estoy pidiendo Que declares cosas Que no son Pero una cosa Que no avergüenza Es tener fe Dice la palabra Habrá algo imposible No, no lo hay La fe Es la certeza La seguridad De lo que se espera De las cosas Que aún no se ven Pero por la fe Yo acepto Que Dios me quita Las cosas buenas Para darme cosas superiores Vaya conmigo en la Biblia Busque por favor Jeremías Capítulo 32 Versículo 27 La samaritana Y sus dioses Estaba Kuta C-U-T-A Con acento en la A Estaba Abba Estaba Hamat Estaba Baal Y Sefarbaín Ahí están los cinco dioses De la muchachita Tratando de hacer Lo que se podía Y en ninguno De ellos Encontró Lo que encontró En Cristo Jesús ¿Qué encontró En Cristo Jesús? Número uno Una oportunidad Una oportunidad Una oportunidad Dice la palabra En Jeremías Capítulo 32 Versículo 27 Aquí yo soy ¿Quién? Jehová Dios De toda carne Dos puntos O punto y coma Abro El símbolo De pregunta ¿Lo quiere leer Conmigo? ¿Habrá algo Que sea Difícil Para mí? ¿Alguien dice Amén a eso? ¿Habrá algo Que Dios No puede hacer? ¿Habrá papeles De migración Que no te puede resolver? ¿Habrá un par De pulmones En el cielo Con tu nombre Para ti Que estamos en esto? ¿Habrá un intestino Nuevo para ti? ¿Habrá un corazón Para ti? ¿Habrá una nueva esperanza? Claro que la hay Pero sin fe Es imposible Agradar a Dios Mire que pregunta Más bella Jeremías 32 27 dice He aquí yo soy Jehová Dios de toda carne Hasta aquí voy a ponerme Claro Amigo y hermano No busques En el falso amor Lo que solo Dios Te puede dar ¿Por qué se restauran Matrimonios O noviazgos Hijos y padres O padres e hijos Acá en la casa Del Señor? ¿Por qué se restaura? Porque hay un ingrediente Indispensable En la vida De todo hombre Que es el amor De Dios Y el amor de Dios Lo neutraliza todo Si en medio Del equipo de trabajo Quitamos el amor De Dios Nos odiaríamos Muchos Pero cuando el amor De Dios Es derramado El amor de Dios Neutraliza Muchas cosas ¿Y por qué lo hace Pastor? Porque el amor De Dios Nunca Deja De ser A mi me llamaba Mucho la atención Estamos en el Campamento Montesión Hace muchos años El doctor Cazares Era un Gran colaborador Aquí en la iglesia En las brigadas Médicas En la clínica Era mucho más joven Y su esposa También Todo el tiempo Aquí en la clínica De la iglesia Y les he contado Que cuando estamos En el campamento En esa fecha De noviembre Ellos cumplían Aniversario de bodas Y todos los noviembres Estaba el doctor Cazares En la cabaña De nosotros Los pastores Y todos los noviembres Usted lo veía Sobre el camarote Porque son camarotes De madera Haciendo una tarjeta Y la primera vez Que lo vi Le pregunté al doctor Doctor ¿Y qué está haciendo? Es que mañana Es mi aniversario Yo creí que Alistando un lazo Estaba para colgarse ¿Verdad? De algo ahí Y le digo Como había una Ido al pueblo Allá abajo A Matitlán Y le digo El doctor Doctor ¿Y qué es lo que Está escribiendo? No pastor Me dice Tantos años de casa A mí eso me dio Una gran lección Porque cuando hay amor Los detalles existen Cuando hay amor Los detalles existen Amigos Los detalles de Dios Nunca dejan de ser No te das cuenta Que nos dio un sol Maravilloso El día de hoy No te das cuenta Que nos ha dejado Respirar El día de hoy Ayer estaba Con un paciente De cáncer Con una posible Tercer recaída Vino a las 11 Y 20 De la mañana A platicar La cita La cita era para La cita era para De la tarde Y le digo Ayúdeme Por favor Tal vez Pueda venir A la mañana Y así fue Y nos sentamos Por acá Y comienza A exteriorizar De la depresión Y me preguntó Que si estar deprimido Es pecado Le dije No Estás deprimido No es pecado Vivir deprimido Si Bien dijo Casamaruap En el sermón De las 7 El primer paso Para salir De la depresión Es querer salir Alguien dice Amén Dice Pastor Estoy decepcionado Estoy triste Estoy golpeado Esta es La tercera Vez Que voy a ir A tratamiento A mi edad Me dijo Creo que yo Estoy listo Yo ya entendí Que Dios No quiere nada Conmigo Uy aquí dije Yo aquí viene El pellizco Porque yo he sufrido Yo me he sometido Yo he estado Mire me hicieron Una punción lumbar No sé cuánto Entienden que se trata Eso Le sacan ahí Unos líquidos Horrorosos Que causan Un gran dolor Por aquí Me dijo En la camisa Ando bien Tapadito Mi catéter Porque así Como anda la cosa Tengo que ir A unas Con fe No me faltan Me dijo Tres sesiones Más cada 21 días Y yo salía Y hoy resulta Que las últimas Tres con días Para afuera Me dicen Que el cuadro Por lo que presento Dolores de cabeza Puede ser una recaída Es que Dios Me dijo Es que Dios Es que Dios Y le dije Te equivocaste Dios Es el que te tiene Con vida En este momento Quien te la quiere robar No es quien te la dio Querido Quien te la quiere robar Es el que te quiere Hacer tropezar Quien te quiere robar La bendición Como va a ser Quien te la da Por el amor de Dios Es como que le hago Un regalo a mi hijo Y después de haberlo destapado Se lo vaya a robar Yo mismo Y como El es el dador De la vida Y le digo A la persona No te equivoques Estás enojado Con la persona Equivocada Si la Biblia Te está diciendo Que no tienes lucha Contra cara Ni sangre Sino contra hueste Desde el día Que naciste Dios te escogió Con un propósito Y ese maldito Perro del diablo Te quiere hacer Imposible la vida Mandándote enfermedad Mandándote tratamientos Y sabes que Tienes que decir Pero ya no vivo yo Mas Cristo vive en mi Ahí viene la guerra ¿Cuántos días Llevas igual? Acusando a Dios De cosas que Dios No ha hecho ¿Y cuántos días Llevas respirando El aire de Dios Sin darle gracias Porque te lo dio? El amor de Dios Nunca deja de ser Los favores de Dios Nunca terminan Estamos hablando Entre nuestros hijos ¿Verdad? Y como ellos van creciendo Y se van desarrollando Y digo bueno A un hay que ayudarle De una forma A otro hay que ayudarle De otra forma Pero los hijos Nunca dejan de ser Nuestros hijos Sea un ladrón O sea un mentiroso O sea un mujeriego O se cambie de sexo O se vaya a ser bailarina No se si alguno De los tres ha decidido Alguna cosa de esa Mis hijos Nunca dejarán De ser mis hijos Esta es la buena noticia Los hijos de Dios Jamás dejarán De ser hijos de Dios Por perdidos que andan Porque quien el Toma en sus manos Nadie se lo arrebata ¿Qué pasaba con la mujer? Los cinco dioses Los cinco maridos Como lo quiera ver En el evangelio Ella había probado de todo ¿Y qué tenía? Un vacío Sentía que nada Era suficiente Y Jeremia nos dice En el 32, 27 Y aquí yo soy Jehová Dios De toda carne ¿Habrá algo que sea Difícil para mí? ¿Qué pregunta? En otro momento Podría haberlo decido Dicho ¿Habrá algo que yo No pueda hacer Para contigo? ¿Será que no te puedo Saciar esa hambre? ¿Será que no puedo entender? Voy a decir algo Que no puedo afirmar Porque no soy psiquiatra No soy psicólogo No soy médico No soy sociólogo Pero yo creo Que las personas Que optan Por decir que son De otro sexo Porque no pueden ser De otro sexo Porque Dios así los hizo Es como que le pongas Alas a un caballo Y le pidas que vuele O sea no se puede hermano El ADN es el ADN Perdóname Ponete como querrás Cherry pie Ponete el nombre Que tú querrás Como te querrás llamar Vos sos mujer Y te quieres poner King Kong Ponete King Kong No importa Come plátano Colgate los palos Tú naciste como Dios Te hizo Amén Pero yo tengo La teoría Muy mía Muy mía Que las personas Que dicen amar Personas de este tipo De amor Es porque no conocen El amor Entonces te dicen Como algunos amigos Que yo tengo Que son de la comunidad LGBTI Y que me dicen Es que usted habla Así me dice Porque usted Nunca ha sido querido Por un hombre Como no Le dije por Alex Está bien Amén Por el barbudito Que canta Y no es un momento De burla Es un momento Que piense Así como la mujer Va de hombre en hombre Y el hombre Va de mujer en mujer ¿Por qué? Porque no conocen El amor Porque cuando conoces El amor Lo primero que te va A revelar Dios Es el amor propio Te cuidás Porque ya no eres tuyo Perteneces a Dios Y como hijo de Dios Tienes amor propio Porque primero Tienes amor para con Dios La palabra del Señor Se me acompaña En Apocalipsis Capítulo 1 Versículo 8 Este nombre Apocalipsis Siempre suena a tribulación Pero Apocalipsis Es revelación Apocalipsis Es revelación Dice la palabra De el Señor En Apocalipsis Capítulo 1 Versículo 8 Yo soy el alfa Y el omega Principio y fin Dice el Señor El que es El que era Y el que ha de venir El quien El todopoderoso Una vez más La mujer estaba hablando Con Jesucristo El hijo de Dios Estaba platicando Con el alfa Y el omega El que es El que será El que vino Y el que ha de venir Y por eso Jesús Le dice a la mujer Si supieses Con quien estás hablando Amigos y hermanos Lo que nosotros adoramos No es un santo Por el amor de Dios No es un trozo de madera Decorado con oro Y con púrpura Y con todas estas cosas Que usted quiere hacerlo Sentir que es Él es No tiene que ponerle Ninguna Nada de decoración Mire hay personas Que son tan bonitas Yo lo he visto Cuando vamos de viaje Uno de salvadoreño Lleva el outfit Dependiendo para donde va Si va para Estados Unidos Y está haciendo frío Usted lleva Tres chumpas Tres chamarras Usted lleva un gorro Para cada día Cuatro bufandas Cuatro volados Y anda hasta Con las botas pelidas Que se ponen en soyapango Para andar en el calor Como con botas de nieve Porque la tía Es la monta de New York Amén Y va con la gran maleta De viaje Con el montón de chunches Porque usted Cuando se tiene que arreglar Ay niña Arreglate Si lo que es bonito No necesita arreglo Hermano No necesita tanto volado Yo admiro Estos muchachos De dinero De aquí a El Salvador Cuando salen en su foto Tan sencillo Hermano Un jeans Una camisa blanca Y un reloj Y usted de indio Gucci Pucci Luchi El montón de guilindujes El montón de pulseras Y de cadenas Semejante indio Si lo que es bonito No necesita arreglo Por eso te digo Que Dios no necesita Favores de ninguno De los predicadores Si Él es hermano Tienes que andarte Diciendo el Señor Mira papá Si Él es Punto Aún su fragancia Es maravillosa No tienes que andarlo Adornando Ni echar un mito Ni poner luces de discoteca Ni ponerte estridente Ni ponerte Hiper espiritual No papá tranquilo Dios es Dios Y va a obrar Donde hay fe Con eso estaba hablando La mujer La famosa samaritana Y dice Apocalipsis Capítulo 1 Versículo 8 Yo soy el alfa Y el omega Amigo y hermano Si conoces el amor De Dios Vas a conocer Tu principio Y vas a conocer Tu fin Se acuerdan Que hace unas semanas Estaba hablando De un buen amigo Que fuimos De muy jóvenes Conocidos Walter y otros pastores De visita Han estado ayudando En su casa Y en sus cosas Esta mañana Pasó la presencia El Señor Hace unos minutos Y me dice Fulano de tal Se nos adelantó Tobe Wow Me queda una satisfacción Tan grande De haberlo conocido En el mundo De haberlo conocido Loco Corredor de moto Loco Pero está hablando Loco Y que satisfacción Más grande Saber que las últimas Palabras que te ponía En un chat Y el avatar Lo que tiene ahí Escrito en su chat Glorifica el nombre Del Señor Y le habla Al otro amigo De Guatemala Jorge Morales Al patín Y le habla Rey Al ver que también Mirá se nos fue Fulano Se nos fue Fulano Y en que concluimos Todos En que Que lindo es saber Que estamos ausentes En el cuerpo Presente ese Señor Amigo y hermano Él es el alfa Y el omega No tenés por qué Andar buscando En otro lugar A mí me encanta Ese lugar Donde encuentro Todo lo que necesito Alguaste Sal Chile Y limón Amén No es que tiene que ir A la tienda Señora Tiene aguaste No Fíjate que no tenemos Carbón tengo Y que quiere carbón Pero que bonito Es cuando todo lo que usted Necesite Este en ese mismo lugar Que bonito Es cuando va a la ferretería Y todo lo que usted Requiere Ahí lo venden Así como esos pickups De los hermanos colombianos Le llevamos Guacales, chicharrones Le tenemos pintura Calzones, fustanes, brasieres Le tenemos Diputados, ladrones Tenemos de todo Tenemos pastores Tenemos de todo Hasta tenanos Venden Todo venden Todo en un solo lugar Todo en un solo lugar Apocalipsis dice Queridos amigos y hermanos 1.8 Yo soy el alfa Y el omega El principio El fin Dice el Señor El que es El que era Aquí Esta es la mala noticia Perdóname Esta es la mala noticia El que dice El que ha de venir Ahí si no puedo Bajarle What's A lo que la Biblia Está enseñando Y es que Cada uno de nosotros Entregará cuentas Por las cosas Que ha hecho Ahí estaba posteándolo Yo esta semana Y decía yo en un tweet No te equivoques Tarde o temprano Dios te pasará La factura O de haber sido bueno Puede haber sido malo Pero de que viene Viene La pregunta es Estamos preparados Iglesia La palabra del Señor Del Evangelio De Juan Capítulo 4 Nos muestra una vez más Una conversación La cual voy a leer En el versículo 7 Dice Viene una mujer De Samaria A sacar agua Y Jesús le dijo Dame de beber Pues sus discípulos Se habían ido a la ciudad A comprar de comer La mujer samaritana Dijo Como tú siendo judío Me pides de beber Siendo yo una mujer Samaritana Porque los judíos Y los samaritanos No se tratan Entre sí Versículo 10 Respondió Jesús Y le dijo Si conocieras El don de Dios ¿Quién es el don de Dios? Cristo ¿Quién es el don de Dios? Cristo Hay gente que tiene Diferentes dones El don de la música El don de caer mal Amén Hay gente que tiene el don Es que tienen una cara Tan horrible Y son bonitos Pero son feos Y la actitud Es viéndolo Y usted le cae mal Fíjate que no sé ¿A quién le ha pasado Acá en el estudio Que dice usted muchas veces Fíjate que a mí nunca Me he hecho nada Pero me cae mal Ese es un don de Dios Va a ser idiota ¿Entienden? Es un don de Dios O sea Ese tipo Hay gente que por más graciosa Que se quiera ser O presentadores de tele De noticias Pastores No lo sé Que no caemos bien Pero el Señor Le está diciendo Si tú conocieras El don de Dios ¿A dónde estaba El don de Dios? Frente a sus ojos Ahí estaba Jesús Platicando Con una mujer Que no tenía oportunidad Socialmente hablando Si hablamos de los maridos Maridos Y religiosamente hablando Si hablamos de los Panteísmo De los cinco dioses Que tenían No tenía oportunidad Pero Jesús Le hace una pregunta Dame de lo que tenés ¿Qué estaba queriendo Probar Dios? A través de Cristo Que lejos de Él Nada es suficiente ¿Lo puede decir conmigo? Lejos de Él Nada es suficiente Aquí está el tío Meme Que no me deja mentir No sé si todavía respira Pero aquí lo tengo Y el tío Meme No me va a dejar mentir Miren hermanos Cuando yo menos tuve Es cuando más acaparaba Y el día que decidí Volver al Salvador Por las circunstancias Que hayan sido El tío Meme Fue a Estados Unidos En un camión Y dentro del camión Venía un carro Un jet ski Ropa Y venía Solo para que tengan una idea 147 pares de zapatos Venía ropa Que nunca se había estrenado Simplemente hay un desplazamiento Que quieres Acumular 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 Para que Para que tú Te sientas bien Muchos de nosotros Estamos en esa etapa De la vida Después me agarró Con los títulos Y los diplomas Y las porquerías Esas que no sirven Para nada Y me fui a sentar A una universidad Y curso que salía Y título que daban Y maestría que salía Y licenciatura Y el seminario Y cualquier cosa Que me diera nombre Yo lo quería Porque no entendía Que ya no vivo yo Más Cristo vio en mi El día El día que dije Todo esto Lo tengo por basura Papá Si esto a mí No me da nada Claro si el estudio El conocimiento Está bueno Pero no me hace nada Porque puedo tener Todos los títulos del mundo Pero si no puedo predicar Y no puedo amar a Dios Y no puedo amar a mi prójimo Y no puedo amarme a mi hijo No soy nada Pero el Señor En su bondad Amigo y hermano Al igual que esta señora Que estaba ahí Le dio una oportunidad Y dice la palabra del Señor Si me acompaña En primera de crónicas 29 11 El error de muchos Tuya es oh Jehová La magnificencia Y el poder La gloria La victoria Y el honor Porque todas las cosas Que están en los cielos Y en la tierra Que belleza Son tuyas Tuyo es Oh Jehová El reino Tu eres excelso Sobre todos Se lo voy a leer una vez más Primera de crónicas 29 11 Tuya oh Jehová Es la magnificencia Y el poder La gloria La victoria Y el honor Porque todas las cosas Que están en los cielos Y en la tierra Que dice la palabra Son tuyas Con ese Dios Estaba hablando La samaritana Que no tenía oportunidad Ni de familia Ni de religión Porque ningún Dios Podía hacer Lo que Dios hace Alguien dice Amén a eso Amigos y hermanos Prueba a Dios Prueba a Dios Invítalo a tu casa Invítalo a tu mesa Invítalo a tu corazón Invítalo a tu familia Invítalo a tus proyectos Ahorita que vienen Ahorita que vienen las elecciones 2021 Un montón de nuevas caras Se están adhiriendo Están metiéndose A esta cancha política Y esta mañana Uno de ellos Me escribió Y decía Pastor falsan 37 días Para poder volver a mis raíces Quiero compartirle Me dijo que voy a correr Por una diputación Por la libertad O por San Salvador No recuerdo Y yo estoy listo Para tal cosa Y le hice una pregunta Muy clara Y le digo Mira Por qué me estás contando Es que mire Pastor me dijo Sin Dios este proyecto No funciona Y le hice la pregunta Sin Dios O sin la iglesia Sin Dios O sin la iglesia Amigos y hermanos Lo que Dios toca Lo bendice Dice la palabra Que cuando entró En esa porción De la Biblia En la entrada trufal Le decían Bendito el que viene En el nombre del Señor ¿Por qué se lo decían? Porque habían visto Y habían escuchado Todo lo que hizo Todo lo que favoreció Todas las enfermedades Que curó Todos los milagros Que hizo Los pecados Que perdonó Los endemoniados Que ayudó Habían escuchado Que su amigo Lázaro A pesar de que estaba muerto Había sido vivificado Habían escuchado De el vino convertido Del agua convertida en vino Habían escuchado De la multiplicación De los peces y el pan Habían escuchado De la pesca milagrosa Ahora yo te pregunto Lo mismo hemos escuchado Nosotros ¿Por qué no decimos Esta mañana Bendito el que viene En el nombre del Señor? La mujer samaritana Sigue platicando Con Jesús Y en el versículo 10 Y me acompaña Dice 9 La mujer samaritana Le dijo ¿Cómo tú siendo judío Me pides a mí De beber que soy samaritana? Porque judíos Y samaritanos No se tratan entre sí Respondió Jesús Y le dijo Si conocieras El don de Dios ¿Y quién es el que te dice Dame de beber? Tú le pedirías ¿Y qué te daría él? Agua viva ¿Qué te daría él? Bien Por cada ¿Cuántos metros Que corre el agua Se purifica? ¿Alguien se recuerda? Si el agua se estanca Se arruina Hoy que estaba Gamaliel Como centro de contención Y o Bartolina Le digo a Jorge Jorge ¿Y los peces? No se preocupe Pastor Me dijo Ya se los comieron Amén Porque ellos se hartaron Hasta la alfombra ¿No? Nos robaron computadoras Nos rompieron las paredes Nos arruinaron Absolutamente todo Nosotros con la buena intención No se preocupen Porque Estuvieron tan cerca de Dios Y a la vez tan lejos de él Pero bueno Entonces ahí le digo Jorge ¿Qué pasó con Con los peces? Mire pastor Me voy a poner en contacto Con el hermano Porque a pesar de que El agua está Si no circula Se arruina ¿Has pensado Por qué tu vida cristiana Perdió brillo? ¿Has pensado Por qué tu ministerio Ya no tiene el empuje Que tenía? Porque te estancaste Porque el agua De vida de Cristo Ya no la compartiste Ya no evangelizas Ya no predicas Ya no servís Ya no ayudas Ya no lees Ya no ayunas Ya no adoras Ya no Entonces cuando esas cosas Estancan el agua de vida ¿Qué sucede? Se arruina No dice la palabra Que todo lo que el hombre Sembrar Eso también se hará Amigo Deje que el agua de vida Corra Deje que el agua de vida Corra Ponga sus talentos Al servicio de Dios Anime su vida Mire y eso no lo tiene que hacer Desde una Biblia Hágalo de sus acciones Desde la cocina De su casa Cocinó frijolitos Y le sobraron Déselos a alguien Le regalaron un traje nuevo Regale el anterior Le llevaron unos pantaloncitos Regale los otros Le dieron un sueño Y va a comenzar a correr ¿Y sabe qué va a pasar? Es a comerte Va a comenzar a llegar Día tras día Tras día Tras día A su casa Nosotros somos testimonio Vivo De lo que estamos diciendo 85 días De bendecir Al pueblo salvadoreño Sin hacer Ninguna pedizón Ni maratónicas No somos centro de acopio Lo que se regala Se regala De los hermanos De esta iglesia No tiene una idea Nunca estuvimos diciendo Nuestra iglesia No, nuestra iglesia Está al servicio Yo nunca voy a regalar Algo que no tengo ¿Cuál es la gracia usted? Si no te duele La palabra del Señor Si me acompaña Por favor En Salmos capítulo 91 Versículos 1 y 2 Nos habla del encuentro De esa mujer En este sentido Y de lo que Dios Puede hacer en nosotros Salmo 91 Versículos 1 y 2 Y dice El que habita el abrigo Del altísimo Léalo conmigo Morará bajo ¿Quién? Bajo la sombra El omnipotente Ese te lo puede de memoria Vamos al 2 Diré yo a quien A Jehová ¿Qué es Él? Esperanza mío Castillo mío Mi Dios ¿En qué? En quien confiare Con Él estaba Platicando la mujer Entonces le dijo Hija Si supieras Con quien estás hablando Te sorprenderías ¿Y qué sucedió? Al intercambiar Palabras según En el Evangelio De Juan Capítulo 4 Y voy a bajar Hasta el versículo 11 La mujer le dijo Señor No tienes con que Sacarla Y el pozo es hondo ¿De dónde pues Tienes agua viva? ¿Acaso tú eres mayor Que nuestro padre Jacob Que nos dio este pozo Del cual bebieron Él, sus hijos Y sus ganados? Respondió Jesús En el 13 Y le dijo Cualquiera que bebiere De esta agua Volverá a tener sed El que siga en religiones Volverá a tener sed Volverá a tener miedo Volverá a tener problemas El que siga de cama en cama Va a volver a cambiar de cama Porque no entiende Cuál es el amor El que siga de trabajo en trabajo Va a seguir igual Porque no entiende Cuál es su visión Al hermano que estaba Con cáncer recaído El día de ayer En una hoja Que se hace normalmente En una consejería Le dije ¿Cuáles son las causales? ¿Cómo voy a combatirlo? Y la última parte Que le pongo es ¿Qué quiere hacer al respecto? Y es la más importante Y le dije Si no tienes un proyecto de vida ¿Para qué quieres seguir viviendo? Yo le hago una pregunta A los que están En el estudio y televisión hoy Cuando se levantaron hoy ¿Cuál fue su prioridad? ¿Vivir el día? Hay un domingo más Vos en la casa Ya mañana es lunes No te preocupes ¿Es vivir el día? O ya te proyectaste Para un mes Para un año ¿Ya sabes qué quieres hacer En cinco años en tu vida? Es que si no lo tienes No tienes razón de vivir ¿Cuál es tu razón de vivir? Y una persona Que tiene este tipo de enfermedades Los médicos no me dejan mentir Cuando se les cae el ánimo Se les viene abajo todo Hablamos la semana anterior De un pastor Que su mami está pasando Por un problema difícil Le dije Por favor ¿No sería prudente Manejarla On the need to know basis? Solamente decirle Lo que necesita Sin exagerar ¿No sería bueno Llevarla despacito? Porque no le puede dar La gran noticia Y de repente dice Tenga ánimo No, no, no Vamos a ir un pedacito A la vez ¿Sabe cómo hacía mi papá Para que me prendiera las tablas? Compró un palo De este tamaño ¿Ves? Así Vaya me decía Hoy te vas a prender De la del dos A la del cinco Y en la noche Y en la noche cuando llegaba Mi hermana No me deja mentir Ahí me tenía Cuatro por tres treinta y dos Ahí me tenía Y al siguiente Me decía Va Hoy te vas a aprender De la del cinco A la del ocho Yo detesto la tabla del ocho Hermano Esa es la que más detesto Por eso yo no veo Canal ocho ¿Me entiendes? Nada que ver La detesto Y sabe que los gringos Se aprenden hasta la tabla del doce Y cuando llegamos En Estados Unidos A estudiar Es decir Timetables Se llaman las tablas De multiplicar La tabla del doce Santo Dios ¿Sabe cómo lo hizo él? Poquito a poco ¿Sabe cómo me enseñó A trabajar aquí Donde estoy laborando hoy? Nos llevaba Poquito a poco El Señor en esta mañana Querido Te ha llevado poquito a poco Con un solo deseo Que te acerques Y reconozcas Que fuera de él No hay nada La palabra dice Para ir aterrizando En el versículo Trece Respondió Jesús Y le dijo Cualquiera que viviera De estaba Volverá a tener sed Más el que viviera Del agua que le daré No tendrá sed Jamás Sino que del agua Que le daré O será O será de él Perdón Estoy en el catorce Más el que viviera De estaba No tendrá sed Ni tendrá sed Sino que el agua Que le daré Será en él Una fuente de agua Que salte Para vida eterna Quince La mujer dijo Señor Dame esa agua Para que no tenga yo sed Ni venga aquí A sacarla Jesús le dijo Atención Ve llama a tu marido Y ven acá Respondió la mujer No tengo marido No he encontrado El Dios verdadero No he encontrado El amor verdadero No tengo una razón De vivir Que afirmación más fuerte Jesús le dijo Bien has dicho No tengo marido Porque cinco maridos Y el que ahora tienes No es tu marido Esto has dicho Con verdad Le dijo la mujer En el 19 Me parece que tú Eres profeta Nuestros padres Adoraron en este monte Y vosotros decís Que en Jerusalén El lugar donde se debe Adorar Jesús le dijo Mujer Mujer creeme Que la hora viene Cuando ni en este monte Ni en Jerusalén Adorarse al Padre ¿Sabe de que está hablando? De la vida Futura En Cristo Amigo y hermano Tengo que aterrizar En esta mañana Recordándote Que cinco maridos Que tres maridos Que dos maridos No son suficientes Para conocer El amor verdadero Que cinco dioses Que cinco santos Que cuatro santos Que tres santos Que un santo No se compara Al amor de Dios Que lo que esa mujer Tenía no era sed Del cuerpo Era sed del alma Y había probado Por todos lados Yo te invito El día de hoy Que dejes de probar De pe a pa Y comiences A confiar En el único Dios verdadero La palabra del Señor Me dice Si me acompaña En Jeremías Capítulo 32 Versículo 17 Oh Señor Jehová He aquí que tú hiciste El cielo y la tierra Con tu gran poder Y con tu brazo Extendido No hay nada Que sea Difícil Para ti Lo puede repetir conmigo No hay nada Que sea Difícil Para ti Amigos y hermanos Que están en casa Nuestro deseo En esta hora No es que te congregues En una iglesia Es que tengas Y vengas Al conocimiento De Cristo Que el día de hoy Al igual que esta samaritana Puedas conocer Al amor verdadero Que puedas conocer Lo que ya decía En el antiguo En el nuevo testamento En primera corintios 13 Que el amor Nunca deja de ser Que el amor Es benigno Que el amor Es sufrido Que el amor No es actancioso Que no ha saneado Individuo Y de quien te está hablando Del amor de Dios Esta es La buena noticia Que el que A él viene Él no le echa fuera Pero esta es La noticia Más difícil Que la luz Vino al mundo Pero los hombres Prefirieron Más las tinieblas Que la luz Porque sus obras Eran malas No permitas Que tu pasado No permitas Que tu religión No permitas Que tu complejo Te limite hoy A reconocer Que el amor verdadero Es Dios El que tiene oídos Para el que oiga Vamos a orar al Señor Vení